Tras la entrega de premios por la rifa en el pago del impuesto predial, la presidenta municipal Mara Lezama adelantó que se superó la meta de recaudación y de ahí que se extiende el programa de descuentos en febrero como parte de los incentivos de la actual administración. La presidenta municipal entregó de manera directa los premios como el caso de motocicletas y automóviles y ahí dijo que a fin de incentivar a los cancunenses se decide ampliar la fecha de descuentos hasta el 15 de febrero. La verdad es que lo platicamos ahorita porque yo hice el análisis hoy por la mañana muy temprano con los financieros y esto es con la finalidad de ayudar a la gente, insisto, que menos tiene, entonces quizás sería el 10%, intentaríamos 15 días de febrero, quizás todo el mes. Vamos a analizar cuántos predios nos quedan, estamos haciendo justamente ahorita las tablas y beneficiar al que menos tiene, eso es sumamente importante y que estén al día. Asimismo indicó que hubo buena respuesta por parte de los contribuyentes en la confianza hacia su gobierno y donde al cierre del mes esperan superar la meta donde se habían proyectado 320 millones y a la fecha van 380, lo que permitirá a la administración tener mayor margen de maniobra en las necesidades del ayuntamiento. Tenemos un plan de trabajo, mucha obra, creo que era lo que habíamos dicho y la verdad es que lo importante aquí es que cada centavo que recaudemos, que les digo con mucho gusto, se ha recaudado como nunca porque han timbrado las cajas, se acabó el momento en el que pagan por debajo de la mesa, entonces hay que hacer mucha obra, hay que hacer infraestructura, hay que hacer servicios, hay que recuperar parques, hay que seguir trabajando en el tema de pozos de absorción, que bueno pues ya lo sabemos que esta ciudad se colapsa. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.